Hola chicos, hoy vamos a hablar de la gráfica de una función. Y bueno, no es de sorprender que el primer ingrediente que necesitemos sea una función F que vaya de A en B, donde A es un subconjunto de los números reales y B también es un subconjunto de los números reales. Es decir, lo que necesitamos de F es que sea una función numérica. Y bueno, si ya tenemos una función numérica, podemos hablar de su gráfica. Vamos a definir la gráfica de F como este conjunto de aquí. Las parejas X, F de X en R2, es decir, en el plano cartesiano, tales que X es un elemento de A, donde A, acuérdense, es el dominio de mi función. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar el conjunto A como el conjunto que contiene al 0, al 3 y al menos 1. Nada más de sus elementos. Y F, una función cuyo dominio sea A, es decir, estos tres elementos, y que vaya a los reales. Y sobre la definición C A, a cada X la va a mandar a 2X. Entonces, la gráfica de la función sería el conjunto de la forma... Acuérdense, los elementos tienen que verse de la forma X, F de X. Ahora, entonces, yo ya puse mi elemento de A. Aquí tengo que poner, bueno, la imagen de este elemento. ¿Quién es la imagen de 0? Pues sería 2 por 0. Entonces, el siguiente elemento en A es 3, y lo que tengo que poner en la siguiente coordenada es F de 3. Entonces, va a ser 2 por 3. Siguiente elemento, el último elemento de A es menos 1. Entonces, es menos 1. Y aquí va a ir F de A, es decir, 2 por menos 1. Y listo. Ese es mi conjunto gráfica. Y bueno, quizás se estén preguntando, ¿lo vamos a dejar así? La respuesta es no, vamos a escribirlo bien. Entonces, en nuestro primer pareja, es 0,2 por 0, es decir, 0. Siguiente elemento, es 3,2 por 3, es decir, 6. Siguiente elemento, menos 1,2 por menos 1, es decir, menos 2. Y ahora sí. Y luego, la pregunta que yo esperaría que me hicieran es, bueno, es una gráfica, ¿por qué no se ven como las gráficas usuales? La respuesta es que, de hecho, sí se ven como las gráficas usuales. Así que ya traje un plano cartesiano para que podamos ubicar estos puntos en, pues, en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, el primer punto es el 0,0. Aquí está. El siguiente punto es 3,6. Avanzo al 3 y subo hasta el 6. Llego aquí. Y ya nada más me falta el menos 1, menos 2. Entonces, camino 1 para atrás y bajo menos 2. Aquí está. Entonces, estos 3 puntitos son la gráfica de esta función f de mi ejemplo. Vamos a hacer espacio para traer otro ejemplo, uno que sí se vea como los ejemplos usuales. En este ejemplo tenemos que G es una función que va de los reales en los reales positivos tal que a cada X del dominio la manda al número 4. Así que, aplicando la definición, yo voy a tener que la gráfica de la función G son las parejas de la forma X, G de X, otra vez en el plano cartesiano, tales que X está en el dominio de mi función. El dominio de mi función son los reales, entonces son tal que X sea un número real. Ahora, vamos a simplificar un poquito más. ¿Quién es este conjunto? Pues este conjunto es el de las parejas X, G de X. ¿G de X quién es, chicos? Aquí dice que va a ser 4 para cualquier X. Entonces, son las parejas de la forma X, 4, tales que X es un número real. Aquí tenemos muchísimos, muchísimos puntos. Aquí no los voy a escribir uno por uno porque, pues, en los reales hay una infinidad muy loca de números. Entonces, si empiezo a listarlos, no voy a acabar nunca. Pero sí les voy a dar un ejemplo de qué tipo de elemento viven ahí. Por ejemplo, el 8, 4 vive ahí. Este pi, 4 es un elemento de la gráfica. Menos 5, 4 es un elemento de la gráfica. Menos 1 millón, 4 también es un elemento de la gráfica. Este 7, 5, no. Este no. ¿Por qué, chicos? Porque para estar en mi gráfica, la segunda coordenada tiene que ser la imagen de mi primer elemento. Y aquí mi función G a todos los elementos me los manda 4. Entonces, aquí tendría que haber un 4. Por lo tanto, este elemento no está en la gráfica. Supongo que ahora sí ya tienen la idea. Y bueno, este que nos gustaría, pues, ver esto en el plano cartesiano. ¿Cómo se ve esto? Pues bueno, vamos a agarrarnos cualquier X y la vamos a mandar al 4. Nos agarramos cualquier X y la mandamos al 4. Cualquier X al 4, al 4, al 4, al 4. Y lo que vamos a notar, chicos, es que todos los puntos en esta línea son de la forma X, 4. Este, por ejemplo, es el 1, 4. Este de aquí es el 4, 4. Este travieso de aquí es el menos 2.4, 4. Y así, este de aquí, por ejemplo, es el menos 5, 4. Entonces, todos los puntos en esta línea, chicos, son de la forma X, 4, que en nuestro caso es de la forma X, G de X. Por lo tanto, esta recta de aquí, chicos, ¿quién va a ser? Es la gráfica de nuestra función G. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar en este video. ¡Nos vemos!